¿Sabías que la unidad de extensión de la UPB integra la docencia, la investigación y la innovación? El objetivo de la unidad es fortalecer vínculos con nuestros aliados, construir una comunidad multicampos y generar desarrollo sostenible para el entorno social y empresarial. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro portafolio, alianzas estratégicas y aportando soluciones innovadoras para diferentes sectores de la sociedad. Nuestras líneas de servicio Formación continua Servicios científicos y tecnológicos Servicio de asesoría y consultoría Experiencias multicampus Gestión de resultados de investigación Cooperación para el desarrollo Servicios docentes asistenciales Gestión graduados Sistema de emisoras Editorial Prácticas y pasantías Extensión solidaria Gestión cultural y deportiva UPB Innovación Docencia Investigación Transformación social y humana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!